Ya la vez, ya la vez, esta noche me siento tan solo y perdido, porque no estás. Y mis recuerdos, está lleno de ti, de tu pijadera. Una playa nuestra, donde fui arena, para sostener ti. Un amor nuestro, donde fui la hora, donde mi papá. Y por eso, las pequeñas cosas, que ahorran en este vacío. Y poder mirar hacia atrás, solo, dirigir, dirigir. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás. Y sentir que vuelvo a andar, aún sigo para abajo. Un amor, que viene de una tarde, me hace ver, que aún puede ser. Hacia atrás, solo, dirigir. Tierra los ojos de la vida Esperar un mes, un año, toda la vida Cuando el recinto no tiene tiempo Se llama amor, amor Hacia atrás Solo puedo mirar atrás Y desde que vuelvo atrás Auxilio para la paz Nunca a ti Que vienes de una tarde Me haces ver Que aún puedes ver Oh, 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 oh La, 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 la... La 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 Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Arrastrarme en mi mundo sin ti Sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver Para inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel Los colores que sepan Y que no volverán Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad Y ya no amas jamás Y si tú no has de volver Sería un marido más En el mundo que viene y que va Pobre mi vida serás Si tú no estás aquí Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar Pero no sería verdad Y si tú no has de volver Creo que descubriré El secreto de vida y por qué Solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú no has de volver Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Arrastrarme en mi mundo sin ti Arrastrarme en mi mundo sin ti Sin esperanza ni fe Y si tú no has de volver Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Como lastimas Como me tiene el corazón Luna que se quiebra Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad Ador Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ya se fue Como ya se fue Con fiesta Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar Y se acaba A que por tu Y se acaba ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas que hacen daño, que dan pena y se acaba llorando 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 ¡Gracias! Me llaman para decirme que te engañan, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se busco otro ornito que abandonó tu casa, que te faltan caricias por la mañana. Que dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te encontró lugar en otra casa. Y te has pintado la sonrisa de cariño, y te has colgado el pozo que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de cariño, y te has colgado el pozo que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de cariño, y te has pintado la sonrisa de cariño. Y te has pintado la sonrisa de cariño, y te has pintado la sonrisa de cariño. Ella es un laberinto cartán, que te atrapa y no te enteras. Así es María, tan caliente y fría, si la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás, aunque me pueda ahora, así María, María, me tengo que elevar. Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco, ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco. Así es María, tan caliente y fría, si la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás, aunque me pueda ahora, así María, María, me tengo que matar. Música Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás María, 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 María Un, dos, tres, un, dos, tres Qué gran amor, el que se tuvo una vez en la vida Qué bello amor, el que los años primeros nació El que brotó sin consejos ni fuerzas extrañas Como un lirio que nace en las aguas Transparentes al beso del sol El que se dio unas vidas unidas y viento Al comparte la testa de fuego Y el mundo y el tiempo existió Alguna vez he pensado se hallar en mi mesa El firme amor que por siempre en mi vida soñé Y pienso en ti cuando un día me dijiste en tu mano Cuando creí que la vida es fracaso y dolor Y nace en mí al quererte mis noches y sueños La esperanza de este amor infierno Me acoge tu gran corazón Y nace en mí al quererte mis noches y sueños La esperanza de este amor infierno Me acoge tu gran corazón Y pienso en ti porque un día me dijiste en tu mano Cuando creí que la vida es fracaso y dolor Y nace en mí al quererte mis noches y sueños La esperanza de este amor infierno Y nace en mí al quererte mis noches y sueños Si me coge tu gran corazón Más en mi corazón Más en mi corazón Y é Banu Gracias.